bienvenidos a otro nuevo vídeo de la huerta de Michael en casa estamos hoy acá en la huerta hay un sol muy lindo así que aprovechamos para estar haciendo algunos trabajos en la huerta queremos contarles y también mostrarles cómo podemos tener laurel en la huerta anda muy bien para ponerla junto con el perejil o el tomillo en las comidas nosotros lo usamos también para por ejemplo se usa mucho para los tucos para los tucos que se hace para la pasta le da un muy rico sabor y vemos que va muy bien con otras hierbas aromáticas como lo es el perejil y el tomillo que ya vamos a hacer otros vídeos acerca de cómo podemos tener perejil y tomillo en la huerta también bueno hay mucha gente que le tiene miedo al laurel prefiere comprarlo como en el supermercado que venden unas bolsitas fíjense nosotros anduvimos por el supermercado bueno como les decíamos acá podemos ver lo que sale en laurel 30 pesos miren lo que es un paquetito chiquitito pero como vieron de esas bolsitas podemos sacar esquejes para plantarlo porque lo podemos hacer por esqueje como lo debemos hacer por esqueje bueno si tenemos o de última nos regalan en alguien que tenga una planta podemos ponerlo en agua y dejarlo unas dos semanas en agua después de ponerlo en agua le van a salir unas pequeñas raícitas y ese va a ser el momento en que lo pasemos para una maceta como es este que ya aprendió que ya está pronto teníamos una plantita más grandecita que ahora le vamos a mostrar la vamos a cambiar de maceta que la tenemos del año pasado que era chiquita como ésta vieron que se nota por la tierra que tiene poca tierra la maceta bueno y lo podemos tener perfectamente en maceta debemos cada un tiempo irla cambiando de maceta vieron que está en esta chiquita bueno deberíamos cambiarla para una así medianita después para una más grandecita que después en la descripción le vamos a dejar de cuántos litros es cada maceta lo podemos ir llevando al tamaño que nosotros quiéramos si no queremos que crezca mucho en altura podemos cortarlo hacerle una poda pical cortarle para que crezca hacia los costados y las ramitas laterales que les salga también se las podemos ir cortando podemos hacer plantitas nuevas para regalar o para tener más plantitas y así vemos que la plantita por ejemplo acá se nota que tenía unas ramitas que se las cortamos y se van cicatrizando entonces siempre tenemos la plantita que tiene la rama print tallo principal más las hojitas también lo podemos tener plantado en la huerta pero no es muy recomendable para levantarlo en la huerta porque si es un árbol bastante grande entonces si lo tenemos en maceta lo podemos retener en un espacio más chico y controlarle su crecimiento la planta no va a sufrir y lo que sí debemos cuidarle son los riegos no exige mucho riego pero tampoco debemos dejar que se le seque la tierra mucho bueno como ya le decíamos después lo único que hacemos es plantarlo en una maceta pero vamos a cambiar este vamos a aprovechar a mostrarles toda la raíz que sacó porque lo tenemos que cambiar de maceta miren todas las raíces que tiene vieron que tiene mucha raíz es una planta que está muy sana tiene mucha raíz podemos romperle un poquito acá para que no haga efecto maceta para que no queden las raíces ahí pero este como las tiene bastante suelta lo vamos a dejar así bueno en otra macetita o lo que nosotros tengamos si tenemos de botella alguna macetita descartable esto que nació que es un libustro que hay un árbol de libustro por acá es un arbolito que da mucha sombra también se puede tener como arbusto este también lo podemos plantar y lo que vamos a hacer es rellenarlo con la tierra que trajimos acá ha llovido estos días por eso la tierra está un poquito dura está un poquito húmeda digo bueno entonces ahí ya nos quedaría plantado no es necesario tenerlo en la huerta nosotros esto perfectamente lo podemos tener en la ventana de una cocina podemos irle sacando hojitas e ir usando las hojitas la época que tiene más sabor o tiene más aroma el laurel es el verano que es cuando está por florecer pero podemos usarlo todo el año y podemos plantarlo trasplantarlo o hacer plantitas en cualquier época del año también vemos que ésta ya quedó pronta ya está pronta tenemos esta recuerden que dos semanas debemos dejarlo en agua y después lo pasamos cuando veamos que le salen las raícitas lo pasamos para otra maceta y los vamos cuidando es una planta que no exige muchos nutrientes podemos poner la tierra común del jardín y lo podemos tener y combinarlos ya les contamos con perejil y con tomillo también que nosotros tenemos que recuperar esas plantas que se nos perdieron tenemos que comprar semillitas quizás nos puedan preguntar si se puede plantar de semilla si se puede plantar de semilla pero viene un paquete con mucha cantidad de semillas y como es una planta que siempre está dando hojitas nuevas y es una planta que tiene un porte grande a no ser que nosotros la controlemos así en maceta con una planta sola por una familia de cuatro o cinco personas nosotros somos dos nada más pero con una familia de cuatro o cinco personas con dos o tres hojitas como es una una planta aromática que tiene mucho aroma es muy fuerte con 12 hojitas por vez que usemos sin abusar nos va a dar y nos va a sobrar para el consumo de una familia promedio también queremos contarle que no solamente sirve para la comida o para sanzonar comidas sino que lo pueden buscar también en internet pero nosotros buscamos algo para compartirles y está por acá que dice que las propiedades que tienen laurel y los beneficios también tiene beneficios para la salud alivia la digestión podemos hacer té con las hojas la digestión pesada dice previene la acidez también dice que el laurel sirve para tratar afecciones del aparato respiratorio es diurético y hasta se emplea para elaborar productos cosméticos vieron que en muchos productos cosméticos como el shampoo a veces dice que viene con parte del producto natural es con laurel bueno también se utiliza para eso podemos buscar ahí que está toda la información en internet podemos buscarla y asesorarnos con nosotros mismos y ya le decimos es un muy fácil cultivo que podemos tenerlo no sólo en la huerta podemos tener una maceta dentro de la casa en una ventana que le dé el sol en un balcón o simplemente en el patio y podemos ir utilizando ramitas eso era todo lo que queríamos contarles esperamos que les guste el vídeo aprovechamos que estaba el sol lindo y nos vemos en el próximo vídeo